Bueno, queridos suscriptores, ya estamos acá en el hogar de don Jan. Le trajimos un poco de atol. Pasemos, teodores, adelante, a ver si ahí está el abuelito. ¿Nadie? ¿Hasta la maría abajo, dice él? ¿Y ahora? Y ahora no hay nadie. No hay nadie que te acerra. Bueno, con mucho amor, con todo nuestro cariño que tenemos a los abuelitos. Venimos a dejarle su atolito a don Jan, pero lamentablemente no hay nadie. Y no lo podemos dejar ahí porque es mala educación abrir la puerta y meterse uno, ¿verdad? Sí, tío. Ustedes nos van a entender y hay más abuelitos a quien darle. Y vamos. Vamos. Síganme los buenos. No, no, ahí no. Y se va a quemar. Así es como cocina doña. Yo estoy oyendo que hablaron, pero nomás oí yo un poquito. ¿Cómo está, madre mía? ¿Por aquí? Ya la venimos a ver otra vez, miren. Ajá. Hoy le traemos un vestido para que baile el molinillo, ¿por qué? ¡Ah, qué es! ¿Cómo que ya no le duele la cabeza, va? No se da. Acaba de estar llorando ahorita. ¿Qué sí? ¿Por qué, mi amor? Ay, qué dolor, ardor de la cabeza. ¿No se deja inyectar? No, miren, miren, mía, pena. No, pues, hoy va a salir toda chivindrina en el video. También me gusta bailar el song. No, miren, miren, miren. Como dejo, como dejo el muchacho. Pior si uno se ha echado un blanquito. ¿Qué habla de blanquito? Acaba de acordarme de ustedes. ¿Qué decir? La mesa se cayó. ¿Cómo es? Se lo robaron. A ver, Rubadín. ¿Y ahora? Oye, Coyito. Aquí le traje esos huevos, qué preciosa. Ay, miren, miren, mamita. Esta vez. Se colgaron ustedes. Sí, mi amor lindo. Los que estaba pendiente traerlos. Yo creo que con la señora grandota está yo bailando. Ah, sí. ¿Ella era? No, la que abrazó ahorita. Ah, sí. ¿Y usted? Ay, miren, pues como es de cabrona, me dio su nace a que lo tocaba. ¿Qué tocó eso? Ay, sí, miren, vengase mejor a tocar mi nalga. Pura piedra tiene el blanquito. Entonces, tal vez por eso lo dejó mi marido. ¿Por qué? Es que porque tiene nalgas duras. En cambio, tal vez el querríamos su nalga esponja. Ah, esponja. Esponja. Aquel colchón. Colchón. Y la nalga esponja no sirve. ¿A qué más? No. Esos son puras piedras. ¿Para qué lata? Para moler ahí. Espérate. Le trajimos a Tolito, mi amor. Pues fíjese que viene la agüita con un poquito de airecito. Y oí yo que cayó ahí. Dije, ¿qué será? Vine a ver. Pues las dos palas. Para atrás. Mira. Así estaba a mí. Ahí yo dije. Ahí yo lo fui a mover. Cayó la otra. Esto mejor lo volví a ver adentro. Ah, la pata de esa. Pensé que la pata de los patos que andan caminando. Tréganme un pasito de doña Coyito porque le vamos a dar un poquito de atón. Sientese aquí, mi amor. Ay, ahorita estaba yo sacando mis tamales. Que sí, ya puso maíz. Sí, ya puso. Si no, ya no lo pongo en la noche y yo no tengo. ¿Ventá? Ay, mire. Ya puso su maíz. Coyito, mire. Ay, eso es lo que estaba bajando entonces. Mira, mano. Nada. Entonces, yo pongo. Y voy a poner un poquito. Vimos ahí en la plaza. Tenga, mi amor. Tenga a mí. De acá, de tomarme el jugo. El jugo que me trajo, ahorita tenía uno. ¿Qué sí? ¿Por qué no se lo había tomado? Mire, pues. Aquí le vamos a dejar otro poco de atón. ¿Oye? En su pichelito. ¿Qué tal está? ¿Cómo está? Está bien. Ah, ya fue el pichelito. ¿Ya? ¿Se lo tapa? ¿Se lo encontró? Ahí lo dejó montar los tambos de agua. Parece que colgada. Sí, ahí está. ¿Cómo está el atolito? Está bien. Está a calidad. Ya va. Gracias, sí. Tómelo. Eso lo venimos a dejar con mucho amor y cariño, ¿oyó? Ah, bueno, me acordé. Ellas van a venir. ¡Ay! ¿De qué van a venir? Mira, es que es como si fuera bruja. Pues, por todo. Va, mamita. Ahí se toma esa atola. Ahí se lo dejamos. Sí, gracioso. Bueno, pues. Vaya, mamita. A ver cuando vea. Vaya, mamita. Tiene una picazón en su cabeza. Mira, tocándome las manos. ¿Cómo está mi mamita? Vaya, vaya. Vaya, mamita. ¿Está mi amor? ¿Cómo está? Aquí. Dice, ya está más amado su papá, dice. ¿Qué sí? Sí, el hijo y la patina. ¡Ay, santo Dios! Un viejito. Ya tenía tiempo que no venía. Buenas. ¿Cómo está, mamita? Bien, aquí. Con pena, dice, está muy malito su papá, dice. Sí, ahí. Está muy malito su papá. Está muy malito. Hoy tiene bien barrito. Hoy, si ve, hay mujercita tan chulo. Qué tan lindo su papá. La señora tiene sus animalitos. Sí. Yo. No. Papito, ¿cómo ha estado? Por aquí. Acá. Está más enfermo, dice. Sí. Mucho gusto. Igualmente. Trae un vasito. Le damos un poquito de atolito. El rico es el que me molesta mucho. Toma eso, atolito. Papá. ¿Qué dices? Quieras agarrar todo un poquito. No, mi amor lindo. Tómeselo. Aquí hay. Así es. Así es. Quieres compartir. Quieras agarrar todo un poquito. Está rico, manchocito. Sí. Está rico, man. Es atol de antes. ¿Atol de antes? Sí. Atol antiguo. Atol de trigo. ¿Sabe qué es eso? Lo que está tomando usted. No. Atolito de trigo. Ah, de trigo es. Sí. Con leche. Ah, con leche. Y yo siento atol pues así de masa. Ah. Ay, ya se lo trobo. Lo trobo. Ay, como perdono. Ya nos vamos, mi amor. Ya nos vamos, mamita. Estaba rico, papáito. Está rico, sí. Se va a sustentar. Ahí hay más si quiere. Ya comer. Acaba de tomar un poco de fresco lo que me dio mi hija. Que sí. Ah, bueno. Va pues, papáito. Ya nosotras ya nos vamos. Vaya pues. Va, mi amor lindo. Bueno, vaya. Va pues, mamá. Dios, don Chusito. Sí. Hoy se cuida mi hermano. Que Dios le bendiga. Gracias. Dios me bendiga. Bueno, como pueden ver cómo se encuentra doña Anita. Ya está muy malita ella. Ya no aguanta pararse. Venga, mamita. Despacito, mi amor lindo. Ahorita tiene mucha fiebre. No, que sí. Ya no aguanta, dice, mire, chiquita. ¿Conocí para ella, mamita? ¿Qué mamita que está malita? Sí, mija, qué tal le está a usted. Bien. Ya no, muy. ¿Qué botarías? No. Es papel, mi amor. Es mamita, es un papelito. Así ve. Ah, bueno. Ya conoce su camino. Ya conoce su camino, pues. Mira que vi. No lo encontré al abuelito haciendo su comiso. ¿Qué no se va a sentar? Va a sentarse. Va a sentarse. Ni ahí se la echaron, pues. Mira, no quise. Mira. Eso lo encontré yo haciendo, pero lo miré que estaba algo como cruz. Se le pide a poner otro... otro poquito al fuego. ¿Va a sentarse? La voy a llevar con el suelto. Don Pablito. ¿No le tiene un suficientito para echarle su atolito? Trae dos. ¿No es como una de la silla? Ahí vamos. ¿Sí? 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 Sí, mi amor, lindo, ya? Ahí está la mesa grande, ahí está la chiquita. Sí, bueno. Yo no me di cuenta cuando iba pegándoselo todo en mi pantalón, mira. Gracias. Yo me di cuenta cuando sentí lo palito. A ver, por nosotros. Sí, mi amor, somos las mismas que venimos a veces a darle comida, a hacer comida, a dejar ayuda, somos las mismas. ¿Y la mamá, Pablo, que te cansa un palito y viene para sacar agua así? Mis ojos, sabes que... yo que quiero que te dar mis ojos. ¿Y por qué tiene fiebre? ¿Por qué tiene fiebre? Fiebre. ¿Talentura? No. No tiene fiebre. 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 Ah, papá. A la patita. Ya va a mi fiebre. está bueno bien alimentado torteando mire ay dios mío qué pecado por dios amado querido mi amor no lo podes cocinando estaba con ustedes vinieron si estaba cocinando la carne ya se lo vi a poner y se lo vino a tener fuego nosotros pensamos que ya estaban en la orilla del camino y 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